¿Te has preguntado alguna vez qué hay más allá de nuestro mundo? ¿Qué nos deparan los últimos tiempos? Si la profecía y los eventos finales te cautivan, prepárate para una aventura épica, te llevará a los confines del apocalipsis. En este video embarcaremos en un viaje fascinante para desentrañar los misterios del libro enigmático de la Biblia, el apocalipsis. Atravesaremos visiones celestiales, batallas cósmicas y mensajes divinos, explorando su significado y relevancia para nuestra época. Acompáñanos en este recorrido sin importar tu edad o creencia. Este video está diseñado para que todos puedan disfrutar y aprender de este libro tan simbólico. Prepárate para descubrir el significado detrás de los famosos cuatro jinetes del apocalipsis, conocer a las bestias apocalípticas y su papel en la profecía, interpretar las trompetas y las copas del juicio divino, encontrar esperanza y consuelo en el mensaje final del apocalipsis. No te pierdas este viaje extraordinario y te acercará a los misterios del fin de los tiempos. Conocido como el apocalipsis, el último libro de la Biblia y del Nuevo Testamento también es conocido como las revelaciones de Jesucristo. En ciertas comunidades protestantes comúnmente se le conoce como revelación o libros de las revelaciones. Los eruditos coinciden ampliamente en que, debido a su género literario único, es el único libro profético del Nuevo Testamento. El libro del apocalipsis es posiblemente el escrito más denso simbólicamente de toda la Biblia. La abundancia de símbolos, eventos y procesos hace que interpretar completamente el texto sea un desafío complejo. En consecuencia, ha sido el foco de un extenso escrutinio, análisis y discurso a lo largo de la historia. Es ampliamente aceptada la atribución del apocalipsis y del evangelio de Juan, al discípulo de Jesús con el mismo nombre. Papías, Justino, Melitón e Hipólito apoyaron este punto de vista. Además se creía que este Juan era el autor de tres cartas del Nuevo Testamento, conocidas como 1 Juan, 2 Juan y 3 Juan. Sin embargo, ya en el siglo III, Denise de Alejandría planteó dudas sobre esta teoría. Una de las razones para cuestionarlo es que el autor del apocalipsis nunca es identificado explícitamente como apóstol o discípulo de Jesús, ni como autor de un evangelio o epístolas. Durante el año 633, el IV Concilio de Toledo hizo una declaración resuelta, afirmando que el apocalipsis fue efectivamente escrito por el evangelista y debía ser considerado como una obra literaria divinamente inspirada e incuestionablemente canónica. Para comprender el trasfondo histórico en el que se escribió el libro de Apocalipsis es crucial considerar algunas fechas importantes. En primer lugar tenemos los acontecimientos que rodearon la muerte y resurrección de Jesús, que tuvieron lugar en la década de los 30. Avanzando, se cree que los apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso fallecieron durante los años 60. Además, este periodo vio un aumento de la persecución contra los cristianos bajo el gobierno del emperador Nerón. En los años 70 y 73, los romanos llevaron a cabo el devastador acto de demoler el templo de Jerusalén y expulsar a la población judía de la ciudad. Después de esto, hubo una notable escalada de los conflictos entre cristianos y judíos. En los 90, cuando probablemente se compuso el Apocalipsis, la división entre los dos grupos casi había llegado a su culminación. Durante los años 81 a 96, Roma estuvo bajo el gobierno del emperador Domiciano, quien impuso con gran fuerza el culto al emperador como una deidad. Para desglosarlo, el Apocalipsis se puede dividir en cuatro partes distintas. Primera parte. La sección inicial del texto comprende tanto una introducción como una serie de cartas dirigidas a varias iglesias. El propósito del saludo es establecer una comunicación formal y autorizada por parte de un líder dentro de la jurisdicción eclesiástica. Al igual que otros libros contemporáneos, su circulación inicial se limita a la comunidad local, pero una vez incluido en el canon, se difunde por toda la iglesia. Aunque no está clasificado como una epístola, los destinarios del libro se pueden identificar en esta sección. Segunda parte. El cordero, los siete sellos y las trompetas contienen numerosos símbolos que hacen referencia a la liturgia cristiana primitiva. Estos símbolos también sirven como medio para que prebost se distinga del judaísmo. Tercera parte. La narración toma un nuevo rumbo al adentrarse en una batalla celestial conocida como la guerra en el cielo, que sirve para dilucidar el significado de la historia. Al mismo tiempo, este conflicto simboliza el choque entre los primeros cristianos y el poderoso imperio romano. Cuarta parte. En las páginas finales del libro se hace una despedida acompañada de una mención a la esperanza prevaleciente que sirve de guía a lo largo de todo el texto. El libro de Apocalipsis contiene segmentos claramente distintos, cada uno marcado por un cambio en los símbolos, manteniendo al mismo tiempo un mensaje consistente de esperanza. La primera sección sirve como introducción y presentación. Mostrando una visión de todo el libro, esta visión es entregada por una figura, descrita como un hombre con una túnica larga y cabello blanco, que sostiene siete estrellas en su mano y habla con una espada de doble filo que emana de su boca. Estos detalles saluden al Cristo resucitado. El autor lanza un mensaje a las iglesias. Compuesto por una secuencia de valoraciones, tanto positivas como negativas, sobre siete comunidades distintas, esta evaluación concluye con un desafío y un estímulo a superar. Es importante señalar que estas comunidades desempeñaron un papel importante durante la época del autor, las teofanías de Dios. Se exhiben símbolos para representar la grandeza de Dios, haciendo referencia a teofanías importantes del Antiguo Testamento. Estos incluyen la zarza ardiente, el monte Sinaí, el llamado de Isaías y la visión de Ezequiel junto al río Kebar. El Cordero. En juxtaposición, pero en armonía con la sección anterior, el Cordero Cristo es retratado como humilde y poderoso, sirviendo como la única entidad capaz de comprender a Dios desde el principio y posteriormente desbloquear el libro que contiene los siete sellos en la sección siguiente. Los siete sellos. En esta sección abundan los símbolos numéricos y cromáticos, conocido como los siete sellos. Comienza con la famosa representación de los cuatro jinetes del Apocalipsis, que desatan una multitud de plagas sobre la humanidad. A medida que se rompe cada sello, se desarrollan visiones de eventos naturales catastróficos, que culminan en el evento final del juicio final. Las siete trompetas. Después de abrir el séptimo sello, se pone en marcha una secuencia de acontecimientos catastróficos, simbolizados por el sonido de siete trompetas. Además, surge una entidad formidable conocida como la primera bestia, que entra en conflicto con dos testigos. El dragón y las bestias. La narrativa da un giro cuando el dragón y las bestias entran en juego. La historia cambia y el dragón participa en una batalla con una mujer que da a luz a un niño. Después de este encuentro, el dragón convoca a dos bestias para que se unan a su causa. Los vencedores. El escenario está preparado para la entrada de los victoriosos que triunfarán sobre el dragón y las bestias. Si bien no se dice explícitamente que los han derrotado, está claro que se alinean con el cordero y están bajo su liderazgo, preparados para conquistar. Las siete copas. El simbolismo numérico se emplea una vez más en referencia a los eventos cataclísmicos, específicamente el choque final que comienza cuando los ejércitos se reúnen en un lugar conocido como Armageddon, la prostituta y la caída de Babilonia. En esta secuencia dramática, la caída de Babilonia coincide con la aparición de la prostituta, también conocida como la gran Babilonia. Con la ayuda de las bestias y el dragón, ella ocupa un lugar central. Sin embargo, la llegada de Cristo sobre un majestuoso caballo blanco cambia el curso de los acontecimientos. La gran prostituta es finalmente vencida y las bestias son apresadas y arrojadas a las ardientes profundidades del lago. La derrota. Después de lograr el triunfo en el segmento anterior, se observa que el dragón estará confinado durante un milenio antes de emerger una vez más. En este encuentro posterior reunirá las naciones simbolizadas por Gog y Magog solo para enfrentar la derrota final. La nueva Jerusalén. La visión culmina con un mensaje de optimismo, la renovación tanto de la tierra como del cielo. Jerusalén, que representa la ciudad divina, amplía su significado para abarcar toda la tierra, donde ahora reside Dios entre la humanidad. La Biblia cristiana y en consecuencia el libro, concluye con una bendición y una súplica por el rápido regreso de Jesús. La organización del apocalipsis también se puede observar mediante el uso de septenarios, donde se divide en siete grupos que a su vez pueden clasificarse en subgrupos de siete, acompañados de preludios, interludios y excursiones adicionales. El libro del apocalipsis está compuesto por un total de 22 capítulos. Los símbolos que se encuentran en el apocalipsis a menudo se derivan de una interpretación cristiana del Antiguo Testamento, ya que este libro frecuentemente hace referencia o reformula pasajes del Antiguo Testamento. Según Banny, el ritmo subyacente del texto recuerda la liturgia practicada durante los primeros siglos del cristianismo, una liturgia que contenía observándose hoy en día, aunque con varias modificaciones. Parece que el autor pretendía que el libro fuera leído en un ambiente comunitario, en el que un lector asumiera el papel de Cristo, otros asumieran varios personajes y el resto de la comunidad respondiera con las partes apropiadas, como alabanzas, doxologías, oraciones, peticiones, etc. Al considerar el día del Señor como telón de fondo de la visión del autor, uno puede discernir un tema recurrente de un servicio de adoración cristiano primitivo a lo largo del libro. Las secciones que llaman al arrepentimiento e inspiran la conversión pueden compararse con el aspecto penitencial, mientras que el resto del libro aborda el papel de la comunidad al participar activamente en la historia, a pesar de sus desafíos con la presencia constante del Cordero. Muchos elementos de la celebración eucarística de la iglesia católica se derivan, de alguna forma, de las imágenes que se encuentran en el Apocalipsis, transformando efectivamente el libro en un manual simbólico de las prácticas litúrgicas cristianas primitivas. A lo largo del libro, numerosos símbolos sirven como reflejo de la liturgia. Uno de esos símbolos son las oraciones inicialmente representadas como ofrecidas ante el trono de Dios en copas. Si bien estas oraciones pueden parecer indignas, un ángel las purifica con incienso, revelando su verdadero valor y poder. Curiosamente, estas mismas copas luego se convierten en vasos de la ira de Dios, como se ve en el septenario de las copas, sirviendo como respuesta a las oraciones de los cristianos, incluidos los individuos consagrados y los santos que originalmente elevaron sus súplicas. En las páginas de este libro, abundan los símbolos, pero dos en particular tienen significado, los números y los colores. Vale la pena señalar que muchas de las interpretaciones de estos símbolos se alinean con las convenciones de la literatura apocalíptica, extendiéndose más allá de los límites de este texto específico. El autor destaca el carácter simbólico de los números mencionados en el Apocalipsis. La interpretación de estos números tiene sus raíces en la comprensión de los cristianos del siglo I, que está fuertemente influenciada por las interpretaciones dadas por los judíos a muchos de estos números. Uno, usualmente usado para referirse a Dios. Un medio, tres minutos y medio, estos números parecen heredados directamente del libro de Daniel. Representan el tiempo finito e incluso la mitad de siete, perfección. No es igual a uno, que significa la plenitud de Dios, o cuatro, que significa terrenal o cósmico. Tres y medio también se refleja en la frase un tiempo, tiempos y medio tiempo. Este enfoque de tres partes también podría basarse en una interpretación de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que de manera similar se divide en tres partes, 49 años más 434 años más siete años, a partir de uno de los decretos dados por los reyes persas para que los judíos salieran de la cautividad babilónica, de los cuales los más famosos fueron el de Ciro el Grande en el 538 a.C. y el de Artajerges I Longímano en el 457 a.C. Asimismo, los 1270 días mencionados en el libro, así como los 42 meses, son equivalentes a tres años y medio. Cuatro, puede referirse a la tierra o al universo, o a la creación, a través de los cuatro puntos cardinales. Y también se aplica a las cuatro personas vivientes que se encontraron con Dios al inicio de la visión, y algunos se identifican con los cuatro evangelistas, aunque hay poca razón de esto último. Sin embargo, desde la perspectiva del significado simbólico de todas las cosas, las cuatro criaturas que están con Dios representan mejor el gobierno de Dios sobre todas las cosas, y la relación que tiene este con el Creador. Seis, en algunos casos, representan la imperfección porque carece de la capacidad de lograr una figura perfecta. Por otro lado, los cuatro cuerpos vivientes junto al trono de Dios también tienen seis alas cada uno. Siete, para los judíos el número siete en hebreo, Shiva, representa la perfección. Este número aparece en muchos libros del Antiguo y Nuevo Testamento, siempre con el mismo significado. Doce, representa primero a las doce tribus de Israel y por extensión al pueblo de Dios. Desde una perspectiva cristiana, este número representa a los cristianos que según su interpretación son el nuevo pueblo de Dios, específicamente representado por el número de apóstoles. Otros números directamente influenciados por el doce son el veinticuatro. Veinticuatro es igual a doce por dos. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho es igual a doce por cuatro. Y ciento cuarenta y cuatro. Ciento cuarenta y cuatro es igual a doce por doce. Mil. Este número no representa el número exacto de mil, sino más bien una idea general de un número grande. Por ejemplo, los mil años que estuvo prisionero el dragón antes de resucitar y ser derrotado para siempre. No representa un periodo de tiempo exacto, sino solamente la idea general del tiempo. Asimismo, muchos de los otros números que aparecen en el libro tienen significados simbólicos según la interpretación de la literatura apocalíptica. Por ejemplo, tres puede representar a Dios y mientras que para los judíos el número tres ya representa la divinidad, desde una perspectiva cristiana también representa la divinidad dada de la trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por otro lado, en Apocalipsis el tres aparece como fracción y no como un número entero. Una tercera parte, un tercio, lo que también indica que no es ni el uno pleno de Dios ni el cuatro pleno de la creación completa. Y dos tercios no están afectados y un tercio si lo está. También aparecen otros números como 2, 10, entre otros. El color también juega un papel importante y tiene su propio significado. Blanco, pureza, victoria. Negro, desgracia, miseria. Rojo, violencia. Verde o amarillo, muerte. Púrpura, desenfreno. Escarlata, desenfreno. Todo el corpus del Apocalipsis contiene la serie del número 7. Lo más notable es la relación que guardan entre sí los tres septenarios de sellos, trompeta y el grial. Los siete sellos ocurren cuando el Cordero abre los sellos de un libro uno por uno y nadie puede abrir el libro excepto él. Antes de que se rompieran los sellos, la visión era en el cielo con la aparición de Dios y el Cordero. Y el gozo que proviene de su capacidad para abrir el libro. Los primeros cuatro sellos proceden de los Caballeros del Apocalipsis. Los sellos 5 y 6 deletrean desastre. Después del sexto sello viene una visión de esperanza, los 144.000. Y con el séptimo sello comienzan los siguientes siete sellos, el sonido de la trompeta y de hecho el resto del libro terminando con la visión final de la Nueva Jerusalén. Las siete trompetas comienzan con una visión celestial de esperanza, básicamente la misma que las 144.000 esperanzas que precedieron al séptimo sello. Y luego se tocan las trompetas, después se tocan las trompetas acompañadas de cataclismos. Después de la sexta trompeta hubo una visión de esperanza, el ángel y el librito, dos testigos, cuando suena la séptima trompeta hay un cántico de victoria. Las siete copas sagradas aparecieron un poco más tarde. Nuevamente comienza con una visión del reino de la esperanza. Luego se derrama la copa como libación junto con el desastre. Después de la sexta copa, aunque estuvo inmersa en un ambiente de fracaso, también trajo la esperanza. El final de estos siete capítulos comienza con la presentación de la ramera de Babilonia, después de que se derrama la séptima copa. Pero tenga en cuenta que su declive comienza inmediatamente y aumenta en intensidad, lo que lleva a la visión gloriosa al final del libro. Así, los tres signos más importantes del apocalipsis tienen aproximadamente la misma estructura. Una visión celestial como preludio de la esperanza, una serie de catástrofes terrestres, un interludio de esperanza después del sexto signo y al final del séptimo signo hay una rendición triunfante y total. Las otras siete personas en el libro, algunas algo oscuras, se encuentran en las iglesias a las que escribió el autor, las mismas iglesias a las que se escribieron las cartas a las iglesias en los capítulos 2 y 3, entre las ocho mencionadas en la bendición, el alabar a Cristo en la liturgia, en el espíritu ante el trono de Jesucristo. En este contexto, la estructura del apocalipsis también puede analizarse en términos del sistema de heptadas, personajes y figuras en la simbología del apocalipsis, combinando los significados de las diferentes semióticas del libro del apocalipsis, se pueden encontrar en él diversos personajes y figuras que muchas veces son analizados y estudiados. Además del libro, el arca de la alianza y los componentes de las siete columnas, siete sellos, siete trompetas y siete copas, algunos de los personajes del apocalipsis en orden de aparición son los cuatro jinetes del apocalipsis. La imagen del caballo proviene del libro de Zacarías, donde se establece que los caballos son enviados por Dios. Estos jinetes, cada uno montado en un caballo de un color específico, trae una plaga en toda la humanidad. Recuerde que el número cuatro representa toda la creación, por lo que la plaga se extenderá por toda la tierra. Teniendo en cuenta los significados de los colores, las interpretaciones más comunes de lo que representa cada jinete son las siguientes. El caballo rojo representa la guerra. El caballo negro representa el hambre y pobreza. El caballo verde o amarillo representa la muerte o la enfermedad. El caballo blanco representa la muerte para algunos porque siempre gana, pero para otros representa la muerte por su color, porque lleva una corona y porque los cristianos no creen que la muerte sea invencible. Más bien representa a Cristo o al jinete en su representación y también hace referencia al lugar donde aparece nuevamente el caballo blanco con Cristo montado en él. Los 144.000. Lo primero que hay que tener en cuenta es que 144.000 es igual a 12 por 12 por mil. Es decir, recuerda lo que significa el número. Es un número que representa una cantidad grande, mil, multiplicada por el número total al cuadrado, es decir mayor, en relación con el pueblo de Dios. Este pueblo se puede interpretar literalmente del libro del apocalipsis como el número de personas que finalmente son salvadas. Pero leyendo más podemos leer lo siguiente. Entonces vi un número innumerable que nadie podía contar de cada nación, raza y lenguaje. Lo que también se explica por el hecho de que el número 144.000 no es preciso ni literal, sino meramente representativo. El número total 144.000 se calculó de los 12.000 miembros de cada tribu de los israelitas. Esta lista de tribus es curiosa y no aparece en ninguna otra lista de las tribus de Israel en toda la Biblia. Primero, la aparición de la tribu de Judá era lógica para aquellos que sabían por las profecías del Antiguo Testamento de donde vendría el Mesías. Luego vino la tribu de Rubén, que era hermano de Judá y no ganó. Por otro lado, no aparece la tribu de Dan ni tampoco la tribu de Efraín, que sí aparece en otras listas, pero sí las tribus de Leví y José. Entonces lo más extraño es si recuerdas que las tribus de Israel estaban relacionadas con los 12 hijos de Jacob y que él tuvo 12 hijos de varias esposas, dos esclavas, Silpa y Bilja, y dos no esclavas, Lía y Raquel. En general, uno esperaría cómo sucedió en otras listas, que los hijos de esposas no esclavas aparecieran en primer lugar y los hijos de esposas esclavas en último lugar. En la lista del Apocalipsis, después de mencionar a Judá y Rubén, las tribus de los descendientes de las esclavas aparecen en primer lugar, Gad, Aser y Neftalí, y las tribus restantes aparecen en último lugar. Manasés, hijo de José, Simeón, Leví, Isaacar, Sabulón, José y Benjamín. El símbolo de la bestia y su designación numérica es ampliamente reconocido y tiene un origen en el libro del Apocalipsis. El infame número 666 se asocia comúnmente con el diablo, aunque también puede ser representativo del dragón del Apocalipsis o del Anticristo. La figura en cuestión aparece mencionada una sola vez en el Apocalipsis, específicamente para indicar que corresponde al número de la bestia, que está al servicio del dragón. Este número se vincula posteriormente a la marca de la bestia, que llevarían todos aquellos que se alineen con el dragón y la bestia. Es fundamental tener en cuenta que el significado del número 6 tiene sus raíces en la imperfección, ya que no alcanza la perfección encarnada por el número 7. Por lo tanto, el número 666 simboliza el epítome de la imperfección. Algunos autores intentan asociar el número 666 con un personaje histórico de la época en la que se escribió el libro. Esto se debe a que varios textos bíblicos insinúan que el Anticristo es una figura de la época de los apóstoles. Por ejemplo, la escritura dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no viene de Dios. Este es el espíritu del Anticristo, que habéis oído que viene, y ahora ya está en el mundo. Partiendo de esta noción, estos autores exploran un juego numérico llamado gematría, utilizando las letras del alfabeto griego, el idioma en el que se escribió el libro, para encontrar un equivalente que identificaría a la bestia principal del apocalipsis con el número 666. Estos juegos prevalecían durante la época en que se escribió el apocalipsis, y también se han descubierto prácticas similares en otros escritos. Ciertos estudios han sugerido que el número 666 mencionado en este pasaje del apocalipsis puede ser incorrecto. Esto se debe a la existencia de versiones del libro que datan del siglo II o III, que presentan el número de la bestia como 616. Curiosamente, este número alternativo podría estar asociado con varios césares romanos, como el notariamente cruel Calígula. Además, al igual que otros símbolos del apocalipsis, existen numerosas interpretaciones que vinculan a la bestia con diferentes personajes históricos, empleando ingeniosos juegos numéricos para establecer una conexión con el apocalíptico 666. Algunas interpretaciones incluso proponen que el 666 representa fechas específicas. Existen diferentes interpretaciones sobre la identificación de la bestia mencionada en el libro del apocalipsis. Algunos sugieren que la bestia podría estar históricamente vinculada con el emperador Nerón, conocido por sus actos de tortura y persecución durante la época en que se escribió el libro. Al examinar la frase Nerón César en hebreo o griego y asignar valores numéricos a las consonantes basándose en el alfabeto hebreo, se obtiene una suma que arroja una vez más el infame número 666. Curiosamente, si se considera la frase Nerón César en latín, en lugar de griego, el número resultante es 616. En el libro del apocalipsis, hay un pasaje que menciona la aparición de una primera bestia causando la muerte de dos testigos de Dios dentro de una ciudad. Curiosamente, estos testigos, a pesar de haber fallecido, resucitarán después de un periodo de tres días y medio, y luego serán llevados visiblemente al cielo ante el asombro de sus adversarios. La presencia de dos testigos se alinea con los principios descritos en la ley judía, que estipula que el testimonio de dos testigos se considera válido. Algunas personas han especulado que estos dos testigos podrían ser los apóstoles Pedro y Pablo, que murieron durante el reinado de Nerón. Sin embargo, es importante señalar que el libro de apocalipsis no identifica explícitamente a esta primera bestia como la misma entidad asociada con el infame número 666. Según Han, los dos testigos pueden identificarse como el profeta Elías y Moisés, quienes sirven como representaciones de toda la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Alternativamente, algunos eruditos sugieren que los dos testigos podrían ser Elías y Enoch, ya que estos dos individuos son únicos porque no experimentaron la muerte física. Elías fue llevado al cielo en un torbellino separado de Eliseo, mientras que Enoch caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Dado que la muerte es una parte inevitable de la existencia humana, se cree que los acontecimientos descritos en el libro del apocalipsis pueden marcar el momento de su eventual desaparición. El símbolo de Babilonia y la prostituta en Apocalipsis 17 puede interpretarse como una referencia política hecha por el autor a sus adversarios durante el tiempo de escribir este artículo. Es importante señalar que para los judíos, Babilonia tiene un significado importante ya que representa su exilio después de haber sido expulsados de Jerusalén por los babilonios en el 587 a.C. Además, Babilonia simboliza la corrupción de las costumbres judías, pues era una ciudad donde se mezclaban prácticas idólatras con sus tradiciones, algo que fue fuertemente condenado por la comunidad judía. Por lo tanto, Babilonia sirve como representación tanto de la dominación extranjera como del pecado de idolatría. Por lo tanto, en el libro de Apocalipsis, al igual que en otros escritos del Nuevo Testamento, la entidad conocida como Babilonia se asocia comúnmente con el gobierno opresivo de la Roma imperial, que sometió a los cristianos a persecución y exigió que adoraran al César como una deidad. De hecho, en las páginas del Apocalipsis se puede discernir la representación de Roma a través de la representación de Babilonia, con sus siete colonias como claro identificador de la ciudad. En consecuencia, la figura de la prostituta en el Apocalipsis conlleva las mismas connotaciones de corrupción, idolatría y decadencia moral que prevalecían en las altas esferas de la sociedad romana durante esta época. Por el contrario, hay quienes asocian Babilonia con la ciudad judía de Jerusalén, que comparte las características de tener siete montañas. Esta ciudad contrasta marcadamente con la Nueva Jerusalén, que se describe al final del libro. Uno de esos estudiosos, Han, explora ampliamente los paralelos entre los acontecimientos catastróficos del libro del Apocalipsis y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. A lo largo de la historia han surgido numerosas interpretaciones sobre el carácter enigmático de esta ciudad, que ha sido calificada de perversa. Desde el papado católico hasta la multitud de ciudades e individuos, se le han atribuido diversas identidades. Una representación notable es la de la En el libro del Apocalipsis hay una representación de una mujer adornada con el sol, con la luna bajo sus pies y una corona adornada con dos estrellas sobre su cabeza. Esta mujer es responsable de dar a luz a un niño, a quien el dragón desea entablar en batalla. Sin embargo, el niño es llevado al cielo y eventualmente gobernará. Como resultado, el dragón dirige su agresión hacia la mujer y posteriormente apunta a sus descendientes. Según Prebost, el paso inicial para identificar a la mujer reside en reconocer al niño. Al adoptar un punto de vista que considera que el Apocalipsis se centra enteramente en torno a Cristo, se puede inferir que el niño simboliza a Cristo mismo. Mirándolo a través del lente de la Mariología, esta figura sería considerada como una representación de la Virgen María. Sin embargo, existen numerosas facciones cristianas, incluidas ciertas denominaciones católicas, que interpretan este símbolo como el cuerpo colectivo de creyentes que abarca el Israel fiel antes de la llegada de Jesús y posteriormente a los cristianos. Incluso en el marco de la fe mariana, que reconoce a la mujer como María, el énfasis permanece en el aspecto eclesiológico y comunitario. La representación de la mujer tiene un parecido sorprendente con la imagen icónica de la Virgen de Guadalupe, que está parada frente al sol, como lo demuestran los rayos de luz amarilla que emanan detrás de ella, y está colocada sobre la luna. Además, porta un manto adornado con numerosas estrellas, aunque no precisamente doce. Curiosamente esta imagen se alinea con la descripción que dice, pero a la mujer le fueron dadas las dos alas de la gran águila para que volara al desierto a su lugar. Allí será guardada, lejos del dragón por un tiempo, dos veces y medio tiempo. En la imagen se puede ver a un ángel cargando la luna. Vale la pena señalar que el individuo a quien se apareció la Virgen de Guadalupe se llamaba Juan Diego Cuautlatoatzin, que se traduce como águila que habla. Además, la referencia al viaje al desierto podría potencialmente simbolizar el proceso de re-evangelización de América a España. Si bien puede haber paralelos adicionales entre la mujer y la Virgen de Guadalupe, es importante aclarar que esto no implica necesariamente que la mujer sea ella. Existe la creencia de que una pequeña porción de la iglesia, simbolizada por el niño, será llevada al cielo antes del comienzo de los juicios del apocalipsis. La mayoría de los cristianos, por el contrario, permanecerán en la tierra y sufrierán persecución, representando al resto de los hijos de Dios. Este concepto a menudo se asocia con el concepto de la Nueva Jerusalén. El símbolo que se encuentra en los dos últimos capítulos del apocalipsis es considerado por muchos como uno de los más elocuentes, intrincados y estéticamente agradables del Nuevo Testamento. El autor, con una triple repetición, expone la liberación divina que espera a la humanidad en la culminación de la existencia. Inicialmente se produce la llegada de la Nueva Jerusalén, descendiendo del ámbito celestial al plano terrestre. Posteriormente se produce la unión sagrada entre el Cordero y su esposa, la iglesia, simbolizando una alegre celebración nupcial, de una manera que recuerda a los capítulos iniciales del Génesis, que narran la existencia de árboles y ríos frutales eternos. Según Prevost, esta sección en particular, junto con el capítulo 20, posee distintas cualidades escatológicas, mientras que el resto del texto simplemente refleja las luchas que enfrentó la comunidad cristiana del autor durante su época. También transmite su esperanza inquebrantable en Dios, quien a través de la muerte y resurrección de Cristo, asegura que estos conflictos finalmente serán superados y derrotados. Se puede hacer una observación fascinante con respecto a las representaciones contrastantes de la Nueva Jerusalén, que representa la ciudad sagrada, y Babilonia, que simboliza la ciudad malvada. Hay un lamento triste por la caída de Babilonia, mientras que también presenta una descripción vívida de la gloriosa Nueva Jerusalén. Estos dos pasajes escriben una relación paralela e inversa, ya que las connotaciones negativas y las expresiones de dolor asociadas con Babilonia se invierten, dando paso a una sensación de júbilo y alegría para Jerusalén.